Estamos llegando ya casi al final de la jornada y bueno, aunque va con spoiler, os lo quiero contar como un caso clínico que tuvimos hace más o menos un año en mi servicio de urgencias. Pues os pongo en situación, esto pasó en mi última guardia del triplete del puente de diciembre del año pasado y eran como las dos y media de la mañana y bueno, nuestro estado era así de lamentable y en esta situación pues nos llega un señor de 78 años que consultaba por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Este paciente como antecedentes pues no tenía alergias, estaba empezando a debutar con un deterioro cognitivo que todavía no estaba afiliado por el cual era parcialmente dependiente, era diabético tipo 1 en tratamiento con glargina 100, 24 cada 24 horas y insulina aspar como prandial 5,7,4 y además se le había diagnosticado hace unos años de un hipotiroidismo por el cual estaba en tratamiento con levotiroxina 100 cada 24 horas. A este paciente una vez que le tumbaron en la cama pues fuimos a verle y la verdad es que tenía regular estado general, estaba estuporoso, le pedimos a la enfermera que le tomara las constantes que eran estas, 1,5 o 6,5 de tensión a 105 latidos por minuto. En ese momento el auxiliar que le estaba tomando las temperaturas a la vuelta dice este está malo porque tiene fiebre, efectivamente, parecía que estaba bastante malo. Si es verdad que el resto de exploración era muy anodina a excepción de la exploración abdominal que tenía dolor abdominal a la palpación de forma difusa pero sin clara irritación peritoneal. Con esto pues empezamos a pedirle pruebas, le pedimos una analítica y uno de los tubos nos lo llevamos al gasómetro que teníamos ahí en la sala, nosotros tenemos esa suerte la verdad y la gasometría era esta, pH de 7,31, pCO2 de 35, sodio de 127, potasio de 6, glucosa 68, bicarbonato de 18 y lactato de 2,3. Mientras que hacían la gasometría la enfermera hizo el electro, no había alteraciones de interés y la analítica, los resultados pues llegaron a la hora y media que era esta, hemoglobina 11,5, 230.000 plaquetas, leucocitos 3.100 con 77% de neutrófilos, sodio de 129, potasio de 5, glucosa 70, filtrado de 38,8, creatina 1,6 y PCR de 8. Se le hizo también radiografía de toras que no había alteración ninguna y placa de abdomen que tampoco veíamos gran cosa. Así que con todo esto pues nos pusimos a pensar y nos pusimos a pensar en, bueno, ¿qué podía tener? El paciente de 78 años, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, hipotensión, pues lo que nos empezaba a sugerir en ese momento es que el paciente podía tener una infección intradominal y que estaba aséptico. De hecho, si le calculábamos el sofá, tenía un sofá de 3, por tanto la mortalidad de este paciente empezaba a ascender de una forma exponencial. Así que decidimos ponerle más suero a ese suero que ya le habíamos puesto por esa tensión inicial y que no había mejorado y le empezamos a cubrir de una forma empírica, con antibiótico. Pero el paciente no nos mejora. Así que llamamos al radiólogo, nos costó convencerle. En mi hospital por lo menos a los radiólogos cuesta mucho pedirles pruebas de imágenes, pero este era uno de los majos y cayó el escáner, que no tenía nada. Y el paciente no solamente no mejora, sino que empeora. La última tensión era de 8,4. Así que intentamos probar suerte y llamamos a la UBI. Pero la UBI, parcialmente dependiente de deterioro cognitivo, ¿qué nos dijo? Pues que, pati, que nosotros no lo cogemos. Bueno, pues nos queda esta cara de susto y asumimos que nos lo tenemos que quedar. Así que esto eran ya las 6 de la mañana y empezamos a plantearnos qué vamos a hacer. Y se nos ocurrieron dos opciones. Primera opción, bueno, pues es una sepsis desestimada por la UBI, pues continuamos tratamiento, le dejamos pedir un coporocultivo por si empieza con diarrea. El hemocultivo ya se lo hemos sacado antes. Que ingresa en la planta, que estará más cómoda y que sea lo que Dios quiera. Si hubiéramos optado por esta opción, este paciente, pues a lo mejor habría muerto. Gracias a Dios, pues estuvimos un poco lúcidos, nos paramos a pensar y nos fuimos a la opción 2. Que fue replantearnos el diagnóstico, ver si estaba todo correcto y revaluar al paciente. Y empezamos a dar más hilos. Y si no fuera una sepsis, paciente diabético tipo 1, con un hipotiroidismo, con una tensión de 9,5 o 6,5 que no mejora con sueloterapia, con hiponatremia, hiperpotasemia, y si no es una sepsis, y si es una insuficiencia suprarrenal que está haciendo una crisis adrenal. Y efectivamente es lo que tenía este paciente. Se define como crisis adrenal, el deterioro agudo del estado de salud, asociado a una hipotensión, es decir, una tensión arterial sistólica por debajo de 100, o una hipotensión relativa, es decir, que haya bajado más de 20 milímetros de mercurio su tensión arterial habitual. Y que se resuelve tras la administración de corticoide intravenoso a la hora o a las dos horas. Este cuadro clínico se da en el 6-8% de los pacientes que presenten insuficiencia suprarrenal, aunque realmente esté infradiagnosticado porque el diagnóstico es a veces complicado. Es más frecuente en las insuficiencias suprarrenales primarias y los factores de riesgo son la edad avanzada, la historia de crisis previa, los síndromes poliglandulares, la diabetes tipo 1, el asma, la enfermedad cardíaca. En cuanto a mortalidad, un 6%, pero este porcentaje es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque cuanto más pase empezar a ponerle tratamiento, más se eleva ese porcentaje. ¿Qué lo desencadena? Pues habitualmente infecciones, sobre todo las bacterianas en adulto y la vírica en los niños. Cuidado con la gastroenteritis porque nos pueden simular lo que no es. Y es que la clínica es muy parecida. También nos desencadena este cuadro las situaciones de estrés, las cirugías mayores, los traumas graves, el ejercicio intenso, fármacos o la supresión brusca de tratamiento glucocorticoideo. ¿Qué clínica y signos vamos a ver en estos pacientes? Pues sobre todo lo más frecuente son los gastrointestinales. Anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Se puede asociar con disnea y una astenia severa. Puede tener delirio, obnubilación, coma, síncope. En insuficiencia supranálida de tiempo hay hiperpigmentación. Y puede haber fiebre, la hipotensión que ya hemos dicho, obviamente, y el retraso del relleno capilar. ¿Qué nos encontramos en las pruebas complementarias? Pues sobre todo a nivel de laboratorio. Por el déficit de mineralocorticoide vamos a tener hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia, una tendencia a la hipoglucemia y en el hemograma neutropenia con eosinofilia, lifocitosis y anemia normocítica leve. Esto no siempre se cumple, pero es lo que más se ve. Y lo que nos interesa a nosotros, el tratamiento, pues dos pilares básicos. Uno, la reposición del glucocorticoide, que lo vamos a hacer de elección con hidrocortisona, primero 100 miligramos en bolo de IV y posteriormente le dejaríamos una perfusión de 200 miligramos en 24 horas o una serie de bolos de 50 miligramos cada 6 horas. ¿Qué no disponemos de hidrocortisona? Hay más corticoides. Dexametasona 4 cada 24, metilpresnisolona 40 cada 24 y presnisolona 25 miligramos cada 8 horas, seguido de 25 miligramos cada 12 horas a partir del segundo día. La flotrocortisona nos la vamos a reservar para cuando una vez esté resuelta la crisis y el paciente pueda tolerar la vía oral. El segundo pilar es la sueroterapia. Suero fisiológico mínimo un litro en la primera hora y después lo ajustaremos en función del estado circulatorio del paciente y de las afecciones coexistentes que el paciente tenga. Si tuviera tendencia a la hipoglucemia tendríamos que poner también suero glucosado. Voy a dejar una reflexión que es que todo aquel paciente que no mejora una hipotensión con tratamiento habitual, es decir, con suero, que se nos enciende un poco la luz porque a lo mejor se trata de una crisis adrenal y el retraso en el tratamiento de este tipo de patología puede tener consecuencias fatales. Muchas gracias. 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 Gracias.